Hola que tal todos mis barranquilleros de la vibrante.com y la revista Zoom. Los saludo desde el lanzamiento oficial de la agenda del carnaval de Barranquilla 2024, en donde nuestros soberanos nos contaron muchísimas sorpresas que tienen para ustedes. Ya lo verán. El carnaval ya arrancó. Estamos hoy haciendo el lanzamiento oficial del carnaval en este carnaval arrancó ya hace buenos días y que nos digan a las familias de nuestras reinas y de los reyes del carnaval que esto hace rato viene sonando. Y si no, que lo digan nuestros músicos que no han dormido y siguen día a día acompañando cada uno de los espacios que se han presentado para celebrar la fiesta que todos llevamos en nuestro corazón. Aquí nos encontramos con Sandra Gómez, nuestra gerente del carnaval de Barranquilla. Sandra, cuéntanos, ¿cuál será la apuesta por este carnaval 2024? Definitivamente destacar el tema patrimonial. Celebramos 20 años de la declaratoria y por eso justamente aquí ahorita cuando terminemos de hablar puedes ver cara a cara los rostros del patrimonio. Esos rostros a los que agradecemos enseñarnos y mantener viva la tradición. Eso es uno de los enfoques principales del carnaval 2024. Y el otro es la sostenibilidad. Sostenibilidad para nuestros hacedores y compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible para preservar el territorio, cuidar el medio ambiente, en fin, todo lo que estuvimos conversando hace un ratito. Una invitación para nuestros carnavaleros. Queremos invitarlos a que disfruten el carnaval 2024 del 10 al 13 de febrero, pero realmente el carnaval ya comenzó. Y con el calendario que ustedes les van a compartir pueden irse agendando porque tendremos más de 34 eventos oficiales, además de todo lo que va a estar ocurriendo en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. El bando va a ser un bando mágico, desprenecida tradición. Va a ser un bando donde vamos a enaltecer nuestros grupos, porque grupos de esos que van en la vía 40, hacedores de nuestro carnaval, van a estar ahí montados mostrando cada una de nuestras danzas patrimoniales. El bando se va a llamar Soy Carnaval, Soy Caribe. ¿Qué vas a resaltar en este 2024? La tradición, el potencial que tenemos las mujeres barranquilleras con nuestras reinas populares y también la parte sostenible de Barranquilla, que es la parte del ecotumbado. Meli, ya quiero ver ese Get Ready With Me de este hermoso vestido y muchas gracias por estar en La Vibrante. Muchas gracias a ti por estar acá. No podía faltar nuestro Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2024, Juventino Ojito. Bueno, cuéntenos por favor, ¿qué tenemos en detalle para este carnaval? Bueno, primero que todo decirles que este carnaval tratamos de que sea un carnaval diferente, que sea un carnaval incluyente y que sea un carnaval que tenga que ver con toda la tradición desde todos los aspectos, desde la danza, desde la música, desde todo lo que involucra el Carnaval de Barranquilla, las alegorías, las décimas, las letanías y todo lo que nos hace un carnaval importante ante el mundo. Entonces, lo que queremos este año desde mi sector de la música es proponer un desfile especial en homenaje al porro y al pandango en el marco de la Gran Parada. Y además de eso, en el marco del Festival de Orquesta queremos un concierto central que involucre a la música tropical y folclórica del Caribe colombiano. También queremos hacerle un homenaje a la Guacherna en sus 50 años y a Te Olvide en sus 70 años en el desfile de la Guacherna y también en el festival, perdón, en la Batalla de Flores. ¿Cuál será la invitación para todos los barranquilleras? Bueno, la reina también tiene una cantidad de propuestas importantes que ahora acaba de presentar. Los invitamos para que se involucren en este carnaval que nos identifica ante el mundo y que es definitivamente la fiesta más importante del país, el Carnaval de Barranquilla. Y en este año 2024 será diferente y especial para ustedes. Así es, están todos invitados para este carnaval. Muchas gracias, Valentina. Y muchas gracias a la vibrante, se los dice Juventino Ojito, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2024. Vengan, deseo a uno de nosotros que alcen su voz de orgullo y que digan, me siento orgulloso de ser carnavalero, me siento orgulloso de ser barranquillero y este año quiero celebrar con toda mi comunidad los 20 años de patrimonio. Así que, teniendo en cuenta la grandeza que estamos viviendo en el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval tiene un proyecto muy hermoso, el cual se lidera en cabezas de todas las chicas barranquilleras de los diferentes barrios de la ciudad y es el reinado popular. Oigan, por supuesto que yo no podía perderme esta hermosura por aquí en lavibrante.com. Yurubi, nuestra reina popular, Yurubi, bienvenida a la vibrante. ¿Cómo te sentiste en esta agenda, en este principio de agenda? Me siento realmente emocionada porque es que ya desde septiembre se empieza a sentir carnaval, pero el hecho de que hoy estemos oficialmente lanzando la agenda de lo que será el Carnaval 2024 me llena de muchísima emoción y pues estoy, mejor dicho, queriéndome bailar ya los cuatro días de carnaval. ¿Cuáles son esos puntos claves para tu reinado popular en este 2024? Bueno, hay que recalcar que el objetivo principal del Carnaval este año es retomar nuestras tradiciones, que tomen ese valor que deben tener dentro del Carnaval de Barranquilla. Entonces, de la mano del reinado popular, que es el encargado de llevar a los barrios de Barranquilla las tradiciones y, por supuesto, el legado del Carnaval, vamos a tomar esas dos cosas de la mano para que perdure por toda la vida nuestras tradiciones. ¿Cuáles son las actividades que realizarás con todas las chicas de diferentes barrios? Hay algo que no se pueden perder y es la coronación que tendrán cada una de las reinas populares en sus barrios. Será un evento realmente magnífico para cada uno de los sectores de Barranquilla. No se pueden perder eso. No se pueden perder, por favor, la Tarte de Talentos en donde, bueno, todas nuestras reinas populares van a derrochar alegría y entusiasmo. Y, bueno, por supuesto, la coronación en la Plaza de la Paz, la cual va a estar, mejor dicho, llena de todo el folclor barranquillero. Bueno, yo espero que todos los niños se disfruten el Carnaval. Dales una invitación a todos los niños para que se estén a tocar. Bueno, que vengan y disfruten el Carnaval. Colóquense su mejor disfraz de marimunda, congo, garabato, cumbia, cualquiera. Bueno, ya saben, a disfrutar con Emanuel y con nuestra reina de Carnaval de los Niños 2024. Primero que todo, me sentí muy alegre, muy feliz de que por fin salió la agenda para nuestro Carnaval 2024, para que así todos ya sepan dónde son las fechas para gozar. Bueno, ahora les cuento un poco sobre la agenda para el Carnaval de los Niños. Son siete eventos principales, especialmente para las familias. Estos son Isada de Bandera, pintando Carnaval de los Niños, y tres Paco Paco celebrando los 20 años de nuestro personaje. Samia, dales la invitación a todos los niños y a todos los barranquilleros para que asistan a tu Carnaval. Los invito a todos a que nos acompañen a vivir este Carnaval con mucha curramba, con mucha, mucha bacanería, y sobre todo, con el corazón de la tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!